Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Queda muy poco tiempo, como mucho dos o tres días, para que finalice la posibilidad de que podamos mintear el token SATS. Y hay gente que se está aventurando a pronosticar que esta es una oportunidad parecida a como si minásemos Bitcoin en el año 2009. Y ya os podéis hacer una idea de todo lo que ganaron los que estuvieron minando Bitcoin desde sus inicios. De hecho, fijaos en el comportamiento explosivo que está teniendo el token. En el último mes se ha hecho un por 10, y en la última semana se ha hecho un por 5 repentinamente. Lo bueno es que todavía se puede mintear, y además, lo estaríamos minteando a un precio mucho más barato que el que estamos viendo en CoinGecko. De todos modos, no os penséis que por mintearlo ya automáticamente os vais a hacer un por 5, porque esto no funciona así como luego veremos. Pero de cara al futuro, si todo sale bien, sí que podríamos ver ganancias parecidas a esta. Por lo que hoy vamos a analizar qué es este token SATS, cómo podemos mintearlo, cuáles son las expectativas de futuro, para sacar la conclusión de si puede ser una buena o mala inversión, qué estrategias podemos seguir para especular con el token, o incluso para hacer arbitraje e intentar buscar un beneficio en el corto plazo. Y por supuesto, os comentaré los riesgos que asumimos con esta inversión, pero sobre todo, cómo yo me la planteo y cómo me la plantearía si fuese vosotros. Bien, comencemos. El token SATS pertenece al ecosistema de los ordinals en Bitcoin. Yo sé que haya gente que esta temática no le interesa, o bien porque no le ve futuro, o bien porque considera que los ordinals no son beneficiosos para Bitcoin. Personalmente, a nivel especulativo, sí que le sigo viendo mucho futuro a todo el tema de los ordinals, y en cuanto a si son beneficiosos o no para Bitcoin. Mi opinión es que si consideramos a Bitcoin como una reserva de valor, y no tanto como un método de pago, considero que los ordinals sí que pueden ser muy beneficiosos para esa reserva de valor. De todos modos, aunque este tema no os interese mucho, ni tengáis en mente hacer inversiones dentro de los ordinals, mi recomendación es que veáis el vídeo igualmente, porque al final esto es como si fuese cultura general de la blockchain y de Bitcoin. Y para mí, habitualmente, es mucho más importante la cultura y el aprendizaje que no el dinero y las inversiones. Bien, sobre los ordinals, los tokens BRC20 y el metaverso dentro de Bitcoin denominado Bitmap, en el canal ya tenemos varios vídeos, en los que os explico todo lo que necesitáis saber sobre este ecosistema, también tutoriales para que podáis iniciaros, como por ejemplo cómo instalar una cartera compatible, que además es la que necesitaréis si queréis mintear el token Sats. Y también analizamos otros ecosistemas parecidos, que podrían tener el mismo potencial como los Doginals en la red de Dogecoin, y también otro ecosistema parecido en la red de Litecoin. Como en este vídeo vamos a dar muchos conceptos por sabidos, que ya están explicados en esos vídeos. Si todavía no sabéis muy bien de qué va todo esto, os recomendaría verlos. Para ello, os dejo un enlace a esta lista de reproducción en el margen de arriba a la derecha. Y más concretamente, por si os entran las prisas y no queréis perder mucho tiempo, el tutorial para instalar la cartera lo tenéis en el primer vídeo, más o menos hacia el minuto número 8. Bien, vamos ya con lo importante, ¿qué es el token Sats? ¿Y por qué considero que puede ser una buena opción mintearlo? Básicamente fue uno de los primeros tokens BRC20 que fueron creados en el ecosistema de los Ordinals. Podemos ver cómo la fecha de creación fue el día 9 de marzo, y el token ORDI, que fue el primero de todos, fue creado solamente un día anterior, el día 8 de marzo. Aunque hay ciertas especulaciones con quién fue el creador de este token, lo cierto es que nadie lo sabe. Y esto en parte también es lo bonito, al igual que sucede con Bitcoin, nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. Simplemente lanzó Bitcoin y lo dejó ahí, funcionando para todos. Y con el token Sats sucede algo parecido. Fue creado el día 9 de marzo, y a partir de ese día se dio la posibilidad de que quien quisiese pudiese mintear el token. Como tiene un suministro de tokens altísimo, el minteo ha sido lento. Ahora mismo estamos en septiembre, han pasado 6 meses, y nos encontramos en un porcentaje de minteo del 97,7%. Lo más probable es que dentro de dos o tres días como máximo ya lleguemos al 100% del minteo. Y a partir de ese momento, si alguien quiere obtener los tokens Sats, solamente va a poder comprarlos. El suministro máximo de tokens será 2.100 billones de unidades. ¿Por qué este número? Pues muy simple. Si un Bitcoin tiene un total de 100 millones de Satoshis, 21 millones de Bitcoins, que será el suministro total, equivaldrá a que habrá en circulación 2.100 billones de Satoshis. Y de ahí viene este número. ¿Qué utilidades tiene este token? Pues no tiene ninguna. Al igual que sucede con prácticamente todos los tokens BRC20, al menos de momento, porque recordad, todo esto está empezando, estamos en una etapa tempranísima. Y a todo esto le queda todavía muchísimo por evolucionar. Entonces, si el token no tiene ninguna utilidad, ¿por qué podría ser una buena inversión? Os voy a exponer los motivos. Primero, porque cuando invertimos en criptomonedas tendemos a pensarnos todo demasiado y darle muchas vueltas. Yo creo que la mayoría de los que veis los vídeos de este canal actuáis de esta manera, porque nos considero inversores serios. Sin embargo, está más que demostrado que en criptomonedas muchas veces lo irracional da mejores resultados que lo racional. ¿Cuántas veces habréis visto que una memecoin sin ningún fundamento se hace un por cien? Y que por otro lado, un buen proyecto con buenos tokenomics termina fracasando. Así funcionan las criptomonedas. La mayoría de inversores no piensan ni investigan. Simplemente actúan y se mueven por impulsos. Entendiendo esto, os voy a poner un ejemplo con el token SATS. Ahora mismo ya está listado en un par de exchanges centralizados. Y seguramente en un futuro se liste en muchos más. Entonces poneos en situación. El inversor inexperto va a entrar y va a revisar con qué criptomonedas puede especular. Y se encuentra con esta, llamada SATS, con un logo muy parecido al de Bitcoin. ¿Qué es lo que va a pensar de primeras? Pues que esta moneda tiene algún tipo de relación con Bitcoin. Si además ve este gráfico con una subida parabólica. Esa persona va a actuar por impulsos, sin investigar nada y seguramente termine comprando este token. Sin haberlo analizado y sin tener ni idea de por qué lo está comprando. Algunos puede que estéis pensando, menuda tontería, pues no. Porque esto es lo que está pasando en este exchange. ¿Por qué estamos viendo esta subida parabólica del token? Estando ahora mismo cotizando a un precio 5 o 6 veces mayor que el precio al que podemos mintearlo. Pues es por ese motivo tan simple. La gente ve el nombre del token, ve esta subida y lo compra sin informarse. Obviamente, sobra decirlo, quien esté comprando a estos precios dentro de este exchange es un inútil. Porque esa persona va a perder seguro. Sin embargo, eso a mí me importa poco. Yo saco conclusiones. Y mi conclusión es que por una parte, la mayoría de mis inversiones son serias y con fundamentos. Pero después destino siempre una pequeña parte de mi capital a este tipo de inversiones irracionales. Que son las que si salen bien, nos pueden dar los mayores beneficios. Bien, esta era la parte del análisis irracional. Ahora pasemos con la parte racional. Por un lado, si en algún momento el ecosistema de los ordinals termina explotando, algo que hay bastantes posibilidades de que suceda. Y es que mucha gente dice que los ordinals están muertos. Pero fijaos en esta gráfica de los volúmenes. Para nada están muertos, siguen generando mucho volumen. Y todo esto estando en una de las peores etapas del mercado, cuando hay poco interés y poco volumen. Pues si en algún momento el ecosistema explota, el token SATS será uno de los principales de este ecosistema. Primero, por las similitudes que tiene con Bitcoin. Una moneda lanzada que nadie sabe quién la lanzó. Que ha sido libre para todos. Quienquiera la puede mintear. Podría convertirse en el Bitcoin o en la memecoin de los ordinals, por hacer algún símil. Además, también tiene los aspectos positivos que tienen todos los tokens BRC20. Son inscripciones que van a quedar siempre registradas en la red de Bitcoin. La más inmutable de todas. Además, son tokens que nunca van a tener inflación. No son el típico proyecto cripto que lanza un suministro enorme de monedas. Y que al final su objetivo más básico es aprovecharse de sus propios inversores. Yo creo que ya todos estamos cansados de ese tipo de proyectos. Además, si revisamos a todos los tokens BRC20, el token SATS es el que más holders tiene con diferencia. Tiene ya 35.000. Y es el que más transacciones genera. 20 millones de transacciones. Mucho más que el resto de tokens. Y esto significa algo muy simple. Que es un token que interesa. Sea por el motivo que sea. Además, si revisamos los holders, nos damos cuenta de que están muy bien distribuidos. No hay ninguna ballena que pueda vender en masa los tokens y hacer dumpear el precio. Vemos como el holder que más tokens tiene equivale solamente al 1,5% del suministro total. Y vemos como las monedas en general están muy bien distribuidas. Por todos estos motivos, considero que puede ser una buena opción mintear estos tokens. Pero por supuesto, hay riesgos asociados. Y os voy a comentar como yo me planteo esta inversión. ¿Cuál es el mayor riesgo? Pues el de siempre. Puede que todo el ecosistema de los ordinals nunca llegue a nada y termine fracasando. Que la gente no tenga interés en él. Y eso provocaría que todos estos tokens tendiesen a cero. Pero desde mi punto de vista, tanto con el token SATS como el resto de tokens BRC20, o incluso con los bitmaps, que por si alguien se lo está preguntando, sí, sigo teniendo la misma opinión sobre ellos y sigo manteniendo mis inversiones dentro de bitmap. Para mí son un tipo de inversión que tienen un ratio de riesgo-beneficio muy alto, pero por las dos partes. Por un lado, el riesgo es muy alto. Pero por el otro lado, invirtiendo poco dinero se puede llegar a ganar mucho. Y es exactamente como yo me lo planteo. La idea de esto es hacer una muy pequeña inversión y olvidarse de ella, esperar por lo menos uno, dos o tres años. Cuando venga el ciclo alcista, veremos si los ordinals terminan triunfando y si entra mucho dinero en este ecosistema. Si en efecto triunfan y entra mucho dinero, estoy convencido de que los principales tokens BRC20 y los bitmaps van a subir de precio. Para inversiones más serias ya me dedico a otras cosas. A mí me gusta tener mi cartera de inversión equilibrada. La mayoría de mi capital lo destino a inversiones de bajo riesgo, teniendo en cuenta que estamos en criptomonedas y nadas de bajo riesgo. Pero la mayoría lo destino a holdear Bitcoin, Ethereum, otras criptomonedas potentes. Y otra buena parte la utilizo para estrategias en DeFi pero de bajo riesgo, invirtiendo también en Ethereum y monedas estables. Esto podéis comprobarlo en los últimos vídeos que os voy compartiendo. Pero después, una pequeña parte de mi capital lo destino a estas inversiones de mayor riesgo, por ejemplo los ordinals. O más recientemente, esas inversiones que hice en OP-BNB. Pero esto quiero dejarlo muy claro. Para mí son inversiones que suponen un porcentaje bajísimo sobre mi cartera total y que no me importa para nada que se vayan a cero. Y mi consejo por supuesto es que actuéis de la misma manera. Bien, una vez hecho el análisis, ahora para quien le interese veamos cómo poder mintear o comprar el token. También que es mejor mintearlo o comprarlo. Y diferentes estrategias de inversión y arbitraje que podríamos seguir. Si estáis viendo este vídeo al cabo de 3 o 4 días desde que fue compartido, seguramente la barra del minteo ya esté al 100%. En ese caso solamente os queda la opción de comprarlo, que luego lo veremos. Mientras tanto, para mintearlo tenemos que hacerlo en la página oficial de Unisat. Nos vamos a la pestaña de BRC20. En el buscador podemos poner la palabra SATS. O más fácilmente, si los ordenamos por holders. Ya nos va a salir de primero. Y tenemos que dar al botón de Mint. Bien, el monto mínimo para poder mintear son 100 millones de tokens. Pero podemos repetir el minteo las veces que queramos. Por ejemplo, si aquí ponemos 2, estaríamos comprando 200 millones de tokens. En cada una de las compras tenemos que pagar las comisiones de la red de Bitcoin. Que al final ese será nuestro coste. Realmente no estamos comprando los tokens. Pero sí que tenemos que gastarnos el dinero en las comisiones a pagar. Por este motivo sería importante intentar mintear cuando las comisiones en la red de Bitcoin estén baratas. Para poder comprobarlo tenemos esta página. A la derecha nos salen los últimos bloques minados. Y a la izquierda los que están por ser minados próximamente. El primer dato que nos aparece es el valor de las comisiones en Bitcoin. Ahora mismo lo vemos en un valor de 33 y 39. Y podríamos decir que es un valor bastante alto. Yo intentaría mintear cuando este valor esté en 25 o menos. De todos modos en la página de Unisat podemos comprobarlo fácilmente. Vamos a darle a Next. Y hacemos una simulación de minteo. Le damos a Next otra vez. Aquí ya nos está diciendo en qué valor están las comisiones en Bitcoin. Y de hecho en este gráfico podemos ver cómo se han comportado las comisiones en las últimas 24 horas. Y de esta manera nos podemos hacer una idea de si estamos gastando mucho o poco. Podemos ver picos en 50 Satoshis. Y picos a la baja en 24 o 23. Que es cuando os digo que es mejor mintear. Si mintease estos 200 millones ahora mismo me estaría gastando 4,5 dólares en comisiones. Y como os digo, cuantos más tokens compremos, obviamente más nos vamos a gastar. Si queremos hacer 100 minteos de golpe, nos estaríamos gastando un total de 194 dólares. Entonces, ¿cómo podemos comprobar si es mejor mintear o comprar? Porque a veces incluso es mejor comprarlos. Todo esto dependerá de cómo estén de caras las comisiones. Si fuese hace meses, cuando aún quedaba mucho suministro por ser minteado, pues no pasaba nada. Somos pacientes y minteamos cuando estén baratas. Aunque tengamos que esperar una o dos semanas. De hecho, los que visteis los vídeos de los Ordinals, en el que os compartí el día 10 de julio, ya os decía que era buena opción mintear los tokens SATs. Que de hecho yo los minté por aquel entonces. Y de aquellas solamente estaban minteados el 21%. Ahora mismo, como quedan solamente dos o tres días para que finalice el minteo, pues no nos queda otra que adaptarnos a las comisiones. Si vemos que en ningún momento bajan de 25 o 20, pues seguramente sea mejor comprarlos en un marketplace. ¿En dónde podemos comprarlos? Pues mismamente en un ISAT. También podemos hacerlo en otros marketplaces secundarios, como Magic Eden, o también el de Ordinals Wallet. Y después tenemos la opción de exchanges centralizados. Por un lado tenemos a Ascend X. Y por otro lado tenemos a Poloniex. En Ascend X para nada es recomendable comprarlo. ¿Por qué? Porque como ya vimos, el precio está infladísimo. Esto está sucediendo porque de momento, en Ascend X, no se pueden depositar tokens SATs. Como veis, si venimos a la pestaña de depósito, no nos dan ninguna dirección para poder depositarlos. Y esto lo que está provocando es que no se puedan hacer operaciones de arbitraje, con las cuales siempre se ajustan los precios en todos los mercados. Por eso, ahora mismo este precio que vemos en Ascend X es irreal. Y toda la gente que está comprando a estos precios va a perder dinero, al menos en el corto plazo. Sin embargo, en Poloniex sí que tienen habilitados los depósitos y por este motivo vemos un precio mucho más parecido al que nos podemos encontrar en los otros marketplaces. Sin embargo, tampoco recomendaría comprarlo aquí porque de momento tienen los retiros deshabilitados. Y además hay muy poca liquidez en el exchange para hacer trading con el token SATs. En consecuencia, si queremos comprarlo, no nos queda otra que hacerlo en los marketplaces oficiales. Unisat, Magic Eden u Ordinals Wallet. ¿Pero qué sucede en este tipo de marketplace? Que no podemos comprar la cantidad que nosotros queremos, sino que por su diseño. La gente va poniendo órdenes de venta y pone un número fijado de tokens. Nosotros si queremos comprarlos, tenemos que comprar sí o sí esta cantidad de tokens que está ofertando esa persona. Dicho con otras palabras, no puedes decir quiero comprar 100 dólares de este token, sino que tienes que adaptarte a la cantidad que están vendiendo otras personas. En Unisat, si queréis comprar, venís a la pestaña de Marketplace. Clicáis BRC20 y en el buscador ponéis SATs. Por defecto, ya os ordena cuáles son las órdenes de venta más baratas. Pero el problema que tiene Unisat normalmente es que son órdenes de venta muy grandes, como estáis viendo, la mayoría por encima de 1000 dólares. Y muy rara vez os vais a encontrar órdenes por debajo de 200 o 100 dólares. Como entiendo que la mayoría, por no decir todos, no vais a invertir cantidades tan grandes en este token. En este caso, os recomendaría más Magic Eden, en donde, como estáis viendo, las órdenes son bastante más baratas. Tenemos muchas de 100 dólares o incluso menos de esos 100 dólares. Después, también podemos utilizar el Marketplace de Ordinal's Wallet, en donde, revisando las ventas que se han hecho, me he encontrado con algunas de cantidades pequeñas, de 20 o 30 dólares. Pero me he encontrado con otro problema. Cuando vamos al buscador para ver las órdenes de venta, si las queremos ordenar por precios más bajos, salen todas desordenadas, y es bastante complicado encontrar buenas ofertas. Por este motivo, yo si vais a comprar cantidades pequeñas, os recomendaría el Marketplace de Magic Eden. Eso sí, antes de hacer ninguna compra, tenemos que hacer la siguiente comprobación, para ver si nos compensa más mintear o comprar. Venimos a Magic Eden, y digamos que queremos invertir un total de unos 150 dólares. Buscaremos cuáles son las primeras órdenes de venta que más o menos tengan ese valor, y nos encontramos con la tercera. Esta persona está vendiendo 10.000 millones de tokens, que equivalen a 156 dólares. Entonces, hacemos esta cuenta, 10.000 millones de tokens. Lo vamos a dividir por 100 millones, que son el número de tokens que podemos mintear de cada vez. Nos da una cifra de 100. Una vez tenemos esta cifra, vamos a hacer una simulación de minteo. Le damos a Mint, y vamos a repetir el minteo 100 veces. Le damos a Next. Ahora mismo, por mintear los 10.000 millones de tokens, estaríamos gastando 194 dólares. Sin embargo, si hacemos la compra en Magic Eden, nos gastaríamos 156. Conclusión, ahora mismo las comisiones en Bitcoin están algo caras. Y en consecuencia, nos sale mucho mejor comprar los tokens que no mintearlos. Pero esto puede cambiar en cualquier momento. Si esperamos a que las comisiones de gas estén en 25 o por debajo, seguramente salga más rentable mintear que no comprar. Además, la gente también se va adaptando y va poniendo las órdenes de venta según a cómo esté el precio del gas en Bitcoin. También podríamos pensar en una posible estrategia de especulación, que sería intentar mintear cuando el precio del gas esté bajo, después esperar a que suba y poner una orden de venta. Si tenemos la suerte y conseguimos venderla, estaríamos sacándole un beneficio en el corto plazo. De todos modos, como queda poco para que finalice el minteo, me temo que no tenemos mucho tiempo para poder aplicar esta estrategia. Bien, para finalizar, ¿qué estrategias de especulación y arbitraje podemos seguir? La primera estrategia, y es la que yo estoy siguiendo, es comprar y olvidarme. Nadie sabe lo que va a pasar. De hecho, creo que incluso cuando finalice el minteo, puede que el precio del token SATS caiga. Opino esto porque ahora mismo está habiendo bastante hype con el tema de que va a finalizar el minteo, y mucha gente está hablando de este token, lo que está provocando que aumente de precio. Una vez finalice el mint y todo se olvide un poco, seguramente mucha gente va a intentar vender los tokens. Como no hay mucha liquidez en todo el ecosistema de los ordinals, y como los principales exchanges de momento no se pueden depositar y tampoco hay mucha liquidez, me temo que si se ponen muchas órdenes de venta a la vez, el precio puede caer bastante. Esta es una opción, por supuesto no sé lo que va a pasar. A lo mejor el hype sigue, y al no poder mintearse, aumenta la demanda y el precio aumenta. Pero por este motivo no me complico, y yo simplemente compro y me olvido. ¿Hasta cuándo? Pues lo que os decía, por lo menos uno, dos o tres años, cuando venga el ciclo alcista, y empiece a entrar mucho dinero en la blockchain, y ojalá que también entre en el ecosistema de los ordinals. Cuando llegue ese momento, entraré, veré si estoy en beneficios, cuánto he ganado, y en ese momento me plantearé la venta. Dicho esto, una segunda estrategia posible es, ahora mismo, no hacer nada, esperar a que finalice el minteo, y después esperar una o dos semanas. Si tenéis un poco de suerte, seguramente los tokens van a caer de precio, y es probable que podáis comprarlos a un precio mejor que el que hay ahora mismo, tanto para mintear o comprar. Otra estrategia la podríamos seguir en el exchange Poloniex, fijaos en las órdenes de compra y de venta. Podemos ver claramente cómo están todo el rato alternándose en estos dos precios. Por un lado tenemos el precio mínimo, que es 0.701$, y el siguiente precio es 0.702$. ¿Esto qué quiere decir? Que perfectamente podemos entrar con UST, dejar una orden límite configurada para intentar comprar los tokens a 0.701$. Si tenemos la suerte de comprarlos, acto seguido ponemos una orden de venta al precio mayor. Si después conseguimos venderlos, nos estaríamos haciendo un por dos fácilmente. ¿Qué problema hay? Que de momento no está habiendo mucho volumen en el exchange. Y para poder aplicar la estrategia y ver los resultados, a lo mejor tenemos que esperar una o dos semanas. Pero si tenemos paciencia y tenemos suerte de ejecutar las órdenes de compra y de venta, con este método a lo mejor conseguís haceros un por dos. Eso sí, hacedlo con cantidades pequeñas. Como estáis viendo, las órdenes de compra tienen un total de 8.200$, y las órdenes de venta tan solo 12.000$. Hay muy poca liquidez de momento. Y en cuanto al arbitraje, tendríamos dos opciones. La primera no se puede hacer, pero yo estaría muy atento para ver si habilitan los depósitos en Ascend X. Una vez los habiliten, si sois de los primeros en enteraros y depositáis los tokens SATs, vais a poder venderlos a un precio mucho mayor del que lo habéis comprado. Adicionalmente, una vez ya todo se estabilice, seguramente aparezcan buenas opciones de arbitraje, entre comprar los tokens en alguno de estos tres marketplaces y los precios que habrá en los diferentes exchanges centralizados. Como toda esta tecnología, de momento es muy rudimentaria. Yo creo que, por lo menos ahora, no hay bots que estén haciendo arbitraje. Eso quiere decir que las personas, si son rápidas, podrán aprovechar estas oportunidades de arbitraje. Y el segundo arbitraje sería estar continuamente comparando precios entre los tres diferentes marketplaces, el de Unisat, el de Magic y el de Ordinals. Antes me he pasado un rato investigando precios. Y en efecto, si indagamos un poco, podemos encontrarnos con buenas oportunidades de arbitraje. Es tan simple como comparar los precios entre uno y otros exchanges, y si vemos una discrepancia, compramos en donde está listado más barato y acto seguido ponemos una orden de venta en el exchange en donde se están vendiendo más caros. Y con esto ya me voy despidiendo, amigos. Al final me ha quedado un vídeo más extenso de lo que pensaba. Pero como siempre, me gusta explicaros todo muy a fondo para que no queden dudas y para que conozcáis a la perfección todas las opciones que tenemos como inversores. Así que si el contenido os ha ayudado, como siempre, agradecería y debajo un buen me gusta. Y ya nos veremos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.